Propietarios de puestos semifijos que se ubican en la zona aledaña al Mercado Pino Suárez piden al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, una audiencia para que sean escuchadas sus demandas ante lo que se ha anunciado como un proyecto de remodelación de las áreas circundantes de ese mercado y que de alguna manera puede afectarlos en la ubicación de sus puestos. No, la única propuesta es que nos dé la cara al presidente municipal, una audiencia con él. Lo primero que nos dé una audiencia del presidente para el diálogo, como dice el compañero secretario, y que nos incluyan en el proyecto, que estamos en la mejor disposición. Tenemos la incertidumbre, estamos con el, con, a ver qué es lo que realmente, a dónde va a llegar esto, porque nosotros somos gente de trabajo, únicamente de trabajo, no somos golpeadores, nada de nada, somos gente de trabajo, necesitamos un diálogo con el presidente municipal para que nos digan cuáles son los proyectos, entre proyectos o maquetas o X, pero nada, nada, hay mucho silencio. Señalaron que no están en contra del desarrollo y las mejoras de la imagen urbana de la ciudad, pero desean que sean integrados a la remodelación que se tiene contemplada en ese proyecto. Pues nos daban una semana para llevarles una propuesta de reubicación, lo cual pues consideramos no viable. Queremos manifestar también en este sentido de que estamos a favor de cualquier proyecto que venga en beneficio de nuestra comunidad. Nunca nos vamos a oponer, pero sí creo que debe de ser un proyecto integral, donde todos los actores y todos los factores en conjunto puedan salir beneficiados. Los propietarios de puestos semifijos dijeron que no se les hace justo que sean reubicados a otro lugar, cuando tienen más de 40 años con sus permisos en las calles de alrededor del Mercado Pino Suárez. Es el sustento de muchas familias, estamos hablando hace rato de más de 100 familias, otros que tienen más de 70 años, tres generaciones, en el caso de mi papá y mi mamá, señor 82 años de edad, se para a las 4 de la mañana a laborar, mi mamá 72 años, dos cirugías en su pierna, mi papá sin un riñón. Entonces, para que de la noche a la mañana venga presidente y decir no los quiero, tiene autoridad, pero no de la forma que lo hizo. Con injusticia. Es que nos dejen trabajar, yo tengo 82 años y todavía tengo las ganas y las fuerzas para seguir trabajando. Una cosa es que nos pidan que nos ordenemos o nos obliguen que nos ordenemos y otra cosa es que nos quiten. Son cosas muy distintas porque pues, ¿quién me va a dar trabajo a mí la edad de 82 años? Los locatarios esperan que el presidente municipal los pueda atender para que de esa manera tengan la oportunidad de poder ser integrados a ese proyecto de remodelación. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.